Sandra, ¿segura que esto es por acá? ¡Ah! ya está, ya está la obra, vamos, vamos, mire, vamos a las 5. Sandra, ¿y dónde están los obreros? Esta gente que sigue siendo los que dar mal a uno. Ingeniera, ya vengo, seguro deben estar teniendo material, voy a buscarlos. Hágame el favor y me los reúne, me los trae a todos que los necesito. ¡Mana de banco, párense, ¿qué hacen ahí? ¡Que llegó la jefa, mano! ¡Ay, patroncita, relájese! ¡Miren que estábamos tomando una fiesta! ¡Maestro, usted no me dijo que Ingeniera estaba viajando! Pues si el jefe es él, ya nos dijo que íbamos a descansar. Por mi culpa nos están regañando, ¿sí ven? Ustedes sí son desagradecidos, mano. ¡Patroncita, qué pena, esto no vuelve a pasar! Yo a ustedes no les estoy pidiendo explicaciones. ¡Muévanse, que llegó la jefa, la que va la patrona! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Mana de banco, muévanse! ¿Qué más, patroncita, qué ordena? ¡Qué belleza, ¿no? ¡Listo, patrona, mire, ahí ya están los muchachos! Usted nomás me dice y voy y le traigo el bolso. Sí, Sandra, hágame el favor y me trae el maletín. Patrona, aquí está el bolso. Bueno, muchachos, ¿y quién de ustedes es Diomar? Soy yo, patroncita, ¿y para qué estoy bueno? Vea, Diomar, aquí está este bolso y hay 100 millones de pesos. Le voy a dejar encargada la obra más importante de su vida. Así que confío en usted. Cuidado, me hace quedar mal, ¿no? Y ustedes también le dejaron la obra más importante a usted, ¿no, Diomar? Ya saben, no los vuelvo a contratar si me vuelvan a quedar mal. ¡Listo, patrón, patrón, patrón! ¡Listo, patrón, patrón! Esta es su iluminación, ¿oyó? ¡Listo, bro, patrón, patrón! ¡Listo, bro, patrón! Listo, jefa, quedaron pulidos. Ojalá. Yo les envío los planos, y en 20 días venimos por esta obra. Confío en ustedes. Listo, muchachos, ya saben, ¿no? Chao. ¿Qué hay Diomar? Retenemos un negocio. Diomar, ¿qué le parece si invertimos 5 millones y nos quedamos con el resto? ¿5 millones y nos quedamos con el resto? Sí, sí, podemos hacer 5 millones en la casa. Ay, es una excelente idea Nos acabamos con 95 Vamos a repartir la plata Sí, sí, sí Vamos, vamos Muchachos, ¿usted cree que esto le va a gustar a la patrona? Qué ojo, pero lindo Qué chimba Bueno, muchachos, aquí está la patrona y viene a revisar el trabajo que les pidió Y en esto se gastaron 100 millones de pesos, Sandra Claro que sí, patroncita, seguro más de 100 millones de pesos A mí me tocó colocarte mi plata Vea, además, aquí tengo las llaves, patroncita Matona, esa casa le cojo es becha Vea, esto no tumba nadie, ni la NASA tumba eso Así es, patroncita, quedamos pendientes del sueldo, ya sabes, ¿no? Hasta luego Venga, 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 Diosmar, no se vaya, esto no ha terminado Sí, dígame, patroncita Venga, Diosmar, yo le dije a usted que esta era la obra más importante de su vida, ¿cierto? Así que tome las llaves, esta es su casa ¿Qué? Bueno, Diosmar, espero que disfrute su casita ¿Pero cómo así? ¿Pero usted no me dieron que esto era para mí? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Qué se hicieron? ¡Y la plata! ¡Oiga! Ahora sí nos vamos a gastar todo esto ¡A ver, brutar la platica!